Eres Como prometí la semana pasada, vamos a compartir la segunda parte de las entrevistas realizadas en Alto Constitución, momento que reabría sus puertas. Eres Victoria, ¿cómo estás este día de reapertura? Bueno, bien, acá estamos muy contentos por volver y bueno, con ganas de recibir otra vez a todos los clientes. Contale a todos, ¿qué encontramos acá en el local? Bueno, acá tenemos todo lo que es para diabéticos, celíacos, especias, legumbres. ¿Cómo crees que va a ser de ahora en más este trabajo aquí en la feria? No, bien, como veníamos trabajando muy bien y bueno, con ganas de recibir otra vez a todos los clientes. Que vuelvan, ¿no? Por supuesto. Es que realmente es un lugar donde encuentran todo, tanto verdulería, carnicería, todo lo que necesitas. Pagás los impuestos, te tomás un café y te vas tranquila. Está todo, todo incluido acá. Sí, sí. Gracias, Victoria. Gracias, hasta luego. Nicolás, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Ya el negocio está pleno. Sí, ya está terminado, así que cuando quieran los esperamos para que vengan a visitarnos y ver nuestra variedad de cosas. ¿Hombres o mujeres vienen? Ambos sexos, no hay problema. Pero el que trabaja es el hombre. Sí, también la mujer, no te creas que la mujer trabaja poco. Bueno, contale a la gente, ¿qué encuentran en tu local? Bueno, tienen ferretería, copia de llaves, sanitarios, electricidad, pinturería, de todo. ¿La copia de llaves en el momento? Sí, en el acto. Nicolás, éxitos. Muchas gracias. Y ahora estoy con Micaela. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy contenta, la verdad que muy contenta. Ansiosa por esta repartura. ¿Mucho daño hubo en el local? No, no, la verdad que no. Bueno, nos afectó como a todos afuera, todo lo que fue humo, pero no llegó el fuego ni nada por el estilo, no, no. Bueno, Micaela, contale a la gente, ¿qué encontramos en tu local? Vendemos indumentaria femenina para todas las edades y tenemos todos los talles también. Emanuel es el responsable del local de las pastas. Buen día, Emanuel, ¿cómo estás? Buen día. Contale a la gente, ¿qué encuentran en este local? Van a tener los ravioles, van a tener los sorrentinos, los fideos, gnocchis, las salsas, todo lo que siempre tuvieron para tentarse y poder aprovechar la misma atención y con ganas de que vengan y que disfruten de esta reapertura. Llegó el momento de las gafas, lentes de sol, lentes recetados y estoy con Sonia. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto de recibirlos. La óptica abrió espléndida. Sí, gracias a Dios estamos nuevamente disponibles para todo el público y bueno, esperando que nos visiten como siempre. Bueno, Sonia, que tengas muchos éxitos, felicitaciones, quedó hermosa el local y adelante. Muchas gracias, a seguir adelante. Germán, buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, bien, bien. Gracias a Dios, contento por la apertura. Una reapertura con todo. Sí, la verdad que sí, una apertura linda, linda y muy esperada sobre todo. ¿Cuántos días fueron sin trabajar? Justo un mes, 30 días exactamente. Quiero darle un gran abrazo y un gran saludo a todos los clientes de alto constitución y alta libertad. Este es el lugar de las mascotas y Fabricio es su responsable. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Bueno, una reapertura con todo. Sí, la verdad que sí, después de 30 días, haber tenido el complejo cerrado, muy contento de haber abierto el local, bueno, una subursale que tenemos, venimos con todo. En este local vas a, bueno, principalmente nosotros nos dedicamos al alimento balanceado y bueno, después toda la parte de accesorios, ¿no? Toda la línea de golosinas, indumentaria, ahora se está usando mucho el Animal Print, en lo que es tapaditos, venimos de vuelta con el Polar. Así como cambiamos temporada nosotros, la mascota pasa exactamente lo mismo. Gracias. Gracias a vos. Cecilia es la responsable de la granja. Buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día. ¿Qué encontramos en tu local? Toda la variedad de pollo, o sea, pollo entero, patamuslo, pechuga sin piel, medallones. En medallones tenemos muchas variedades precocidos, medallones con jamón y queso, medallones con espinacas. ¿Ponemos en el horno, qué, cinco minutos? Es cinco minutos, es vuelta y vuelta, es nada más para que se doren, porque ya están precocidos. Cecilia, mil gracias y que, bueno, repuntes rápidamente de esto, seguramente toda la gente que viene a alto constitución, te va a estar acompañando. Así que, éxitos. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Roberto, buen día. Buen día. Un feliz día del amigo. Muchas gracias. Aprovecha. Para todos los clientes, un buen feliz día del amigo. Bueno, estamos nuevamente en funcionamiento. Espero que encuentren las instalaciones óptimas, como siempre lo tuvieron, y en la alegría que tenemos cotidiana, que es una familia muy grande, el alto. ¿Una fragancia que puedas recomendar ahora que viene el Día del Niño? Para el Día del Niño, este, bueno, Messi. Está de moda Messi. Para las niñas, este, todo lo que es, este, Disney, la dispósito. Y después también es Violeta. Roberto, muchísima suerte. Igualmente, y bueno, te vuelvo a reiterar, feliz Día del Amigo para todos. Espero que tengan un buen día. Dios bendice. Gracias. Muchas gracias. Y estoy con Mariano, el responsable del minimercado aquí en Alto Constitución. Feliz, supongo, Mariano, por esta reapertura. Sí, la verdad que costó, pero bueno, estamos muy contentos porque estamos volviendo a la normalidad. El hecho de estar parado un mes ha sido bastante difícil, pero bueno, estamos otra vez reflotando bastante bien las cosas. Mariano, éxito, ¿eh? Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.